es re importante que hagan los ejercicios ustedes solos cuando ustedes hacen los ejercicios solos ahí es donde aparecen las dudas cuando yo hago el ejercicio y se los explico a medida que lo voy haciendo es fácil entenderlo cuando tenemos que hacerlo solos ahí empieza la complicación que no sabemos por ahí por donde arrancar entonces por eso es súper recomendable que intenten hacer los ejercicios en sus casas y esas dudas que se van presentando de donde arranco, de esto se puede dividir o no acá aplico distributiva o no sacarlas en las clases de tutoría Profe, ahí en el chat pusieron que una chica por ejemplo tiene que trabajar a las 7 y media hasta las 7 y media el día del CP Profe Sí Ahí en el Moodle dice que tenemos tiempo de presentar de las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche o sea que podemos presentar en cualquier horario el examen el lunes Bueno, así es la historia yo ahora ya le subí ayer le subí el cuestionario de pruebas yo creo que son 3 o 4 preguntas 4, 4 que nada que ver de la vida como se podrán haber dado cuenta los que lo completaron pero más o menos No aprobé yo ¿No aprobaste? No Te dices cuál es tu mejor época del año Bueno, y ustedes erraron ustedes erraron chico, es el verano Me decía qué materia la prefería Matemática ¿Cuál iba a ser? Y matemática por obligación le puse Ah bueno, y ahí te llevaste los 2,5 puntos Claro Sí O sea, es para que ustedes prueben prueben qué tipo de preguntas Las preguntas que son ejercicio ustedes van a tener que calcularla y ponerme el número ¿Bien? Si la respuesta es 4 conejos ustedes solamente ponen 4 ¿Bien? No pongan conejos pongan solamente el número sin la unidad digamos Y después para que vean Sí ¿Y si por ejemplo nos equivocamos y sin querer pasamos a la otra ¿Podemos volver para atrás? No se va a volver para atrás No se va a poder volver para atrás Profe, estamos hablando en tutoría que hay veces que nos da incorrecta y sabemos que está bien la respuesta ¿Por qué puede ser? Que hay que poner algo de grabar dijo la chica no la entendimos muy bien A ver el tema del cuestionario de Moodle es vos una vez a ver voy a abrirlo y compartimos pantalla y la vemos Aguárdenme que entro Ay chicos se me ve la mitad de la cara ¿Dónde estamos? Acá ¿Bien? ¿Lo ven bien? Entramos acá ¿Bien? Al cuestionario de prueba y yo voy a poner previsualizar el cuestionario que le va a aparecer distinto ¿Bien? Y ahí está Yo tengo que poner ¿Cuánto vale X? Entonces sería 3 más 5,9 8,9 ¿Bien? 8,9 Lo que puede pasar que a veces le tome el punto en vez de poner el punto con el teclado numérico que se pone el puntito tenés que poner la coma 8,9 Siguiente página Ahí ya no se puede volver atrás Y ahí ya está ¿Qué estación del año le gusta más? El verano es el mejor Siguiente página La mejor materia Matemática ¿Cómo te va a gustar el verano? Amo el verano No Amo la primavera Pero la primavera no se puede elegir Es como que cualquiera le gusta la primavera La vía universitaria es lo mejor que te puede pasar en la vida Verdadero Terminar intento Ahí Respuesta guardada Ahí ¿Qué tienen que poner? Enviar todo y terminar ¿Bien? ¿No te dicen el momento cuál está bien y cuál está mal? No Enviar todo y terminar a volvemos a apretar Y ahí ya te va a dar cuál está bien y cuál está mal ¿Por qué no te va a decir ahora cuál está bien y cuál está mal? Porque como no todos se van a conectar al mismo horario las respuestas van a aparecer cuando ya termine la hora del cuestionario ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Como algunos lo van a hacer a las 8 de la mañana otros lo van a hacer a las 12 de mi día otros lo van a hacer a las 3 de la tarde Claro para que no sepan cuál es la respuesta verdadera a los otros ¿Y qué pasa si toca ahí donde decía volver a usar un intento o algo así? ¿Volver al intento? Ahí probablemente no debería dejarte hacer nada porque se entiende que una vez que contestaste no podés volver Vamos a volver Creo que podés volver pero hasta el 4 nomás pero ahí no te dejas nada más Bueno acá están ustedes que ya contestaron A ver si vuelvo a entrar No me deja volver a intentar ni a mí me deja volver a intentar ¿Bien? O sea ya está enviado digamos O sea fíjense que lo que ustedes contesten estén seguro de eso digamos no están un tiempito contesten bien seguro Otra cosa para agregar es que a su vez ustedes en esta parte junto con el cuestionario unidad 1 o se acaba de decir unidad número 1 van a tener el respaldo de la unidad número 1 y en el respaldo de la unidad número 1 van a tener que mandarme las imágenes de los ejercicios resueltos ¿Estamos? Por ejemplo si hay un problema de fracciones como los que vimos el otro día bueno el desarrollo del problema después ustedes solamente ¿Sería por carpeta o por compu? Se puede enviar Sí me lo tienen que mandar en PDF No entendí bro O sea ¿Ustedes resuelven el ejercicio? Sí Digamos el procedimiento del problema Claro lo que ustedes resolvieron para encontrar cuál era la respuesta y marcar la respuesta correcta o poner la respuesta correcta ¿Pero podemos juntar en el PDF una hoja de papel que hayamos escrito? ¿O tiene que ser un Word? ¿Sí o sí? No Puede ser una foto Ustedes hacen Esto Esto acá Le sacan una foto Bien En la computadora se puede recopilar la foto y armar un PDF En el celular también En el celular no sé cómo se hace Pero en la computadora Hay una aplicación Hay una aplicación para eso Perfecto Sé que hay una aplicación Entonces si quieren los que conocen de la aplicación súbansela en el grupo de WhatsApp para que los otros chicos lo vean Porque yo lo que necesito hacer es ver el PDF Porque si es por imagen tengo que cargar todas las imágenes a la computadora y va a ser imposible con la cantidad que son Entonces sacan ustedes todas las fotos Ahí Convertidor PDF dice Jero Sacan todas las fotos las convierten todas en PDF y mandan ese PDF Y si le pegaste va a estar mal ¿Entendés? Yo voy a corroborar que las respuestas que dieron ustedes son las que están en los papeles en las imágenes digamos ¿Bien? Por TATETI no sirve el TATETI Entonces ¿Cómo tenemos que entregar el PDF? ¿Por dónde lo subimos? Entonces bueno ahora voy a cargar uno y se lo voy a mostrar ¿Están viendo la pantalla? Sí 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 Bueno ¿Dónde era esto? Acá estaría Acá estaría yo voy a poner respaldo unidad uno Bueno ahí después yo voy a cambiar las cosas ¿Dónde es guardar cambio? ¿Bien? Bien Ustedes van a entrar acá van a a responder el cuestionario yo ahora no puedo volver a intentarlo no puedo porque ya lo intenté una vez y cuando terminen de guardar guardar y enviar guardar y enviar guardar y enviar todas las veces que les ponga guardar y enviar sacan las fotos entran acá respaldo unidad uno yo a ver si me lo vio como estudiante ¿Dónde era? aquí tengo que poner bueno no sé donde era abajo está cambiado acá cambió el rol acá cambió el rol a ver si me deja ahora contestar esta comisión no ¿ves? no se permite más interés esto le va a poner a ustedes una vez que enviaron el cuestionario acá entra respaldo unidad uno agregar entregas y la típica que arrastran la fotito hasta acá o aguardenme si no arrastran ponen acá y subir un archivo seleccionar archivo por ejemplo cronograma cursillo abrir guardar ¿cómo? ponele el nombre que usted le ponga acá como nombre póngame en su nombre también y guardar archivo una vez que se subió así guardar cambios ¿y si o si tienen que ser de todos o de los por ejemplo de un problema no más? bien y ahí está ahí ya está enviado para calificar entonces yo me voy a volver a hacer como volver a mi rol normal voy a volver a hacer teacher teacher acá no me aparece porque soy yo no debe ser que no me aparezca y en el caso profe de que por x o por y nos hayamos confundido en el cuestionario pero en el respaldo tengamos el ejercicio correcto porque por un error de tipeo en el cuestionario que a cualquiera le pasa si nosotros le entregamos el ejercicio pero y en el respaldo está correcto porque nosotros lo hicimos bien solamente lo escribimos mal aguardame un segundo Iván aguardame un segundo acá lo que me va a aparecer a mí acá es justamente ese pdf con las demás si ustedes no me mandan ese pdf a mí me va a aparecer acá en blanco y acá todas las fotitos para descargar por eso yo quiero que me lo manden como que deje sí o sí ahora atención 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 el ejercicio que está respondido pero no tiene respaldo a ver si yo te digo 2 más 2 cuánto es 4 y 5 no hace falta que las hojas me pongan 2 más 2 estamos hay ejercicios que por ahí o qué sé yo por ejemplo el ejercicio este que vamos a ver ahora de notación científica y ustedes con la vista ya van corriendo la coma me pueden poner numeritos sin hacer el ejercicio el ejercicio que necesita un desarrollo por ejemplo como estos ejercicios que tienen que factorizar reducir las raíces todas esas cosas sí necesito que me manden el respaldo no por mí sino por ustedes bien ¿por qué pasa? lo que decías vos Iván vos tenés el número 2 mal y me decís el profe mira el número 2 yo 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 me equivoqué y en vez de poner raíz de 4 pucha raíz de 3 en la respuesta bueno vamos a ver el respaldo ah sí mira Iván lo hiciste muy bien así que te considero los dos puntitos de ese ejercicio ¿estamos? o sea es algo que le sirve más a ustedes que a mí el respaldo es justamente para que si se equivocaron todos nos equivocamos a la hora de poner una opción o o con la calculadora ¿viste? siempre son cosas que pasan y que suceden entonces bueno tener un respaldo decir bueno mira profe yo tuve esta situación ¿bien? obviamente Iván hago la nota el lunes cuando cierre el cuestionario te va a salir 6 digamos bueno en la semana yo me pongo a ver esas situaciones mira profe acá me hizo puse mal pero yo lo había hecho bien el ejercicio vemos a lo que voy no quiere decir que el lunes a la noche yo ya me pongo a ver esas situaciones porque pueden ser muchas ¿no? pero tampoco para que se queden de lleno con el con lo que le dice el cuestionario porque puede ocurrir algunos errores y por eso van a tener tiempo todo el tiempo o sea para responderlo todavía no definís si va a ser una hora o una hora y media dependiendo de los ejercicios por lo que tengo entendido pensado van a ser cuatro ejercicios nomás así que probablemente en una hora lo puedan resolver o sea que tenemos de las 8 a las 11 para empezar el cuestionario y una vez que empezamos tenemos una hora y media claro o sea de las 8 a las 11 el cuestionario está bien a las 11 el cuestionario cierra buen traste a las 10 y media a responderlo vas a tener media hora nomás ¿me explicó eso? ¿se dan cuenta? sí, sí obvio se entiende o sea pero sí sí toda la unidad uno los videos más los que no viste sí o sea es todo lo mismo en los videos yo explico cómo hacer los ejercicios que vemos en clase o sea que los ejercicios son los mismos que están en el cuadernillo también van a ser ejercicios de la unidad uno sí los ejercicios que yo voy a tomar en el examen son ejercicios parecidos a los que vemos acá y los que están en el acuerdo yo por lo general por ejemplo si nosotros nos fijamos el ejercicio acá el otro día que lo pasé de largo el ejercicio 8 el ejercicio 8 tenía que expresar como forma de fracción unos números decimales ese ejercicio yo no lo di en la clase ¿por qué? porque después mismo el ejercicio 10 que era el de este el que había que hacer las operaciones entonces acá primero antes de hacer las operaciones teníamos que pasarlo a fracciones entonces ¿para qué voy a decir el otro que es fracción sola si acá ya lo volvíamos a hacer ¿me explico? pero puedo tomar un ejercicio como el ejercicio 8 nada más ¿profe? sí disculpe yo tengo una compañera que tiene un problema con el módulo no le aparece en los ejercicios ni de matemática ni de física ni nada ¿qué ejercicios? por ejemplo si ella tiene que hacer el cuestionario no le aparece la materia digamos de matemática ay no debe estar matriculada ¿cómo se llama? Yamila Sosa a ver aguardame que me fijo si está matriculada ella puede ingresar al módulo pero no le aparece en la materia no puede entrar a la materia claro no debe estar matriculada a ver Sosa Yamila ¿me dijiste? sí no acá Yamila Sosa bueno ahí matriculé a una Yamila Sosa no sé si es ella decile que se fije si puede entrar ahora bueno ahí lo digo profe sí con respecto a lo de enviar el respaldo si bueno si el examen va a ser de una hora tenemos 15 minutos para enviar el respaldo 15 minutos a media hora 15 minutos a media hora lo que te lleve sacar fotos y pasarlo a PDF y subirlo claro claro ahora pasa lo que planteó Iván profe mira que yo le puse menos 4 y era raíz de menos 3 bueno a ver vamos a ver el respaldo el respaldo lo subiste a las 4 horas y no por eso por eso quería aclarar no entiende que el respaldo tiene que estar subido 15 minutos media hora más tardar que es lo que te puede llevar en sacar fotos no salió tan nítida la vuelvo a sacar salió nítida saco la otra salió bien bueno lo bajo a PDF perfecto lo quiero subir al móvil uy se me quedé sin internet uy volvió al internet en ese trayecto pasa media hora es la única diferencia de horario que puede haber entre que vos entregaste el cuestionario y entregaste el respaldo ahora vos el cuestionario lo hiciste a las 9 de la mañana y al respaldo me lo pusiste a las 6 de la tarde y es un poco dudoso repito le voy a repetir lo que les dije el primer día de clases si se copian ustedes a mi no me perjudica en nada estamos incluso me hacen un favor porque yo no tendría que seguir armando recuperatorios estamos aprueban todo listo nos vamos a la segunda unidad aprueban todo listo estamos o sea los que se van a joder son ustedes en la universidad el que se copia se caga bien porque va a llegar un punto que si se tiene capital ustedes no lo van a saber no van a saber la base no les quiero asustar pero análisis 1 y álgebra que van a tener tanto ingeniería como la licenciatura son materias muy complicadas porque no son nada que ver a lo que nosotros vemos en el secundario solamente lo vieron los chicos de escuelas técnicas entonces si no tenemos una buena base de lo que es una función lineal o una ecuación lineal o un polinomio estamos jodidos bien o sea pueden desaprobar el parcial todos desaprobamos parciales en algún momento de la vida y eso no quiere decir que son burros que no nos da la cabeza o que nacimos para estudiar otra carrera nada que ver puede pasar bien lo importante es que sean honestos con ustedes mismos y resuelvan las cosas por su medio ¿sabés qué pasa? somos todos todos y yo quiero tratar de bajarme siempre a la edad de ustedes yo tengo 30 años tampoco soy tan grande y no me quiero olvidar de cuando tenía 17 18 años ¿y qué hacemos? bueno ya fue después yo sé que necesito racionalizar un denominador en análisis 1 pero bueno cuando empiecen análisis 1 en abril mayo veo qué hago qué sé yo me hago preparar ¿para qué? si lo podemos aprender ahora cuando empiecen el análisis 1 racionalizar un denominador tiene que salirle así entonces porque van a aprender cosas más complicadas entonces no pueden estar en abril aprendiendo a racionar racionalizar un denominador cuando ya tienen que aprender lo que es un límite ¿me explico a lo que voy? sí Juan no vamos a leer lo que te iba a decir te dije tantas cosas que te olvidaste no fuera de joda yo entiendo todos todos estuvimos en la edad de ustedes todos empezamos el cursillo alguna vez en la vida y más en estas situaciones que tenés esa facilidad bueno me junto con un compañero y lo hago me junto con un compañero y lo hago juntémonos hagámoslo juntos si se puede pueden hacerlo pero que a ver Eduardo porque los tengo acá Eduardo y Juan se juntan bueno que Eduardo sepa ya me va a tomar por mal ejemplo no te tengo acá abajo mío que Eduardo y Juan se juntan se juntan bueno se puede hoy en día juntarse perfecto pero que no haga que Juan no le haga el examen a Eduardo o que Eduardo no le haga el examen a Juan bien la onda es Juan y Eduardo estudiaron juntos hicieron el examen juntos y lo resolvieron me explico o sea Eduardo aprobó el primer cuestionario porque sabe resolver los ejercicios del primer cuestionario se dan cuenta donde voy claro claro y después bueno o sea hay que practicar matemática es practicar es practicar y dedicarle tiempo y hay gente que le tiene que dedicar mucho tiempo y hay gente que no le tiene que dedicar prácticamente nada de tiempo dichosos aquellos que no le dedican tiempo yo la carrera estudié como loca toda la carrera y tenía compañeros que estudiaban re poquito y aprobaban y bueno y yo no yo tenía que estudiar un poco más y tenía compañeros míos que tenían que estudiar aún más que yo bueno cada uno se va manejando digamos lo importante es dedicarle el tiempo que requiere son carreras pesadas no son carreras imposibles con un poco de estudio se zafa pero bueno hay que sentarse a estudiar a interpretar entender abrir un poco la cabeza olvidarse que ya el secundario ya no está más fue muy lindo todo divertido bueno estamos en la universidad ¿qué hacemos? y hay que remangarse y ponerse a estudiar es la única forma de aprender algo y después los profesionales van a ser ustedes ¿bien? y a nadie le gustaría ser un profesional que no, pero eso eso yo no lo vi en la facultad sí lo viste papito pero bueno ahí me explico ¿no? bueno no los quiero cagar a pedo antes de tiempo vamos a ponerme a ver los ejercicios vamos a arrancar con el ejercicio 13A voy a poner compartir pantallita ahí vamos el ejercicio 13A es este yo tengo este número y lo tengo que expresar o sea lo que tengo que hacer acá es ponerle decir que valores n ¿bien? n en este caso es el exponente de 10 este ay chicos 0,0 todos los ceros que hay 123 es igual a 1,23 por 10 a la ¿cuál sería ese número? octavo 7 a ver estoy acá tengo que correr 1,2,3,4,5,6,7 muy bien si voy a la derecha es menos menos 7 ¿bien? bueno entienda que eso es un subíndice ¿no? un superíndice nada más que bueno ahora no lo voy a poner menos 7 muy bien ejercicio 13B yo tengo que correr la coma de acá hasta acá ¿qué número va? a ver 16 dice Maru 1,2,3,4,5,6 16 positivo del 4 al 0 último 0 sería acá sería 16 muy bien 16 positivo como me muevo hacia la izquierda 16 positivo tiene un chico notación científica que es bastante simple eso en el secundario es como que notación científica te da un poco miedo el nombre cuando no lo viste o no sabes qué pero después es bastante sencillo bueno vamos a resolver el ejercicio sí lo que te iba a preguntar era si teníamos que ver los videos dije que nos dejaste 4 y después nos dejaste otros videos sí o sea los otros videos teníamos que ver para hoy para hoy o sea todos los ejercicios que yo ya subí yo ya no voy a subir más ejercicio de la unidad 1 todos los ejercicios que yo subí de la unidad 1 completaban lo que vamos a hacer ahora digamos todos los ejercicios de potencia y raíces y y es todo lo que va a entrar en el cuestionario del lunes digamos bueno vamos con este 3 raíz cuadrada de 5 menos 2 raíz cuadrada de 45 más raíz cuadrada de 20 ¿cómo arranco? descompone 45 y 20 en los factores primo muy bien tengo que descomponer estos dos números para que me quede todo expresado en raíz de 5 ¿estamos? 45 le voy a hacer la límita 45 ¿por qué lo dividimos? por 3 ¿por 3? o por 5 por 5 9 por 5 bueno por 5 ¿cuánto nos da? 9 9 dividido 3 muy bien otra vez 3 1 3 nos da 3 dividido 3 nos da 1 ¿estamos? o sea que por ejemplo si usted nos manda ese ejercicio en el en el examen nosotros tendríamos que mandarle eso me tiene que mostrar eso sí bueno entonces voy a empezar a escribir cómo va quedando nuestro ejercicio ahí está ecuación bueno 3 raíz de 5 queda tal cual como está porque no hicimos ninguna modificación bien menos 2 y ahora ¿qué vamos a poner? en vez de poner 45 ponemos 5 por 3 al cuadrado ¿estamos? ahora vamos a descomponer 20 20 dividido 5 4 es lo mismo es lo mismo te va a dar exactamente lo mismo o sea si ponemos dividido 2 nos va a dar 10 acá volvemos a poner 2 nos va a dar 5 por ejemplo nosotros nos enseñaron a hacer ordenados no es exactamente lo mismo tenemos que encontrar esto básicamente en cualquier orden y después lo acomodamos nosotros después tenemos más y ahora en vez de poner raíz de 20 ¿qué colocamos? raíz de 5 por 2 al cuadrado muy bien por 2 al cuadrado bien ahora ¿cómo seguimos? cancelamos podemos cancelar acá podemos cancelar muy bien pero tenemos que sacar las raíces primero o sea poner las raíces claro o sea lo pueden hacer sí vamos a hacerlo bien como corresponde así nadie se pierde una vez que le van agarrando la mano ya lo pueden ir haciendo incluso mentalmente ¿estamos? 3 raíz de 5 me queda como está menos 5 por 9 me va a quedar 2 por esperen que lo voy a hacer todo separadito raíz de 5 por raíz de 5 por 9 aguarden 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 que cometí un error vamos otra vez primero esto y allá adentro esto ahí va 3 a la 2 bien lo voy a copiar así lo copio control C un más y acá bueno el 2 no lo voy a tener voy a tener la raíz de 5 y acá en vez de 3 al cuadrado voy a tener 2 al cuadrado ¿estamos? y ahora eso es lo que cancelamos cancelamos esta raíz con este 2 lo que nos va a quedar 3 solito y esta raíz con ese 2 lo que nos va a quedar 2 solito ¿estamos? entonces 3 raíz de 5 menos este 3 que se canceló va a venir acá a multiplicar por 3 y este 2 que también cancelamos va a venir acá arriba a multiplicar ¿estamos? ¿me siguen? sí muy bien ahora 3 raíz de 5 queda como está este 2 por 3 se multiplica lo que me queda 6 y acá bueno 2 solitos y ya puedo resolver ¿cuánto me quedaría? sí ¿se simplifica la potencia la potencia con la raíz la potencia con la raíz si la potencia o sea el índice de la raíz es igual al de la potencia se simplifica ahora si por ejemplo que sea raíz cúbica y raíz y potencia cúbica elevador si es un número elevado al cuadrado en una potencia cúbica en una raíz cúbica no ahí ya no se puede hacer nada ahí tengo que ver de qué otra forma resuelvo pero no se puede hacer este trabajito que hicimos acá y como se esquijan ahora tenemos raíz de 5 raíz de 5 y raíz de 5 ¿todas las mismas que hacemos? ¿todas las mismas qué? ¿así como acá? claro bueno esto se toma como si fueran manzanas ¿bien? yo tengo 3 manzanas menos 6 manzanas más 2 manzanas o sea raíz con raíz y los números enteros con los números enteros claro no lo llamemos manzana saquemos factor común ¿qué se repite en los tres términos? raíz de 5 la raíz de 5 entonces raíz de 5 se repite en los tres términos saco factor común raíz de 5 ¿qué va adentro? los numeritos solo 3 menos 6 más 2 ¿bien? 3 3 menos 6 más 2 por raíz de 5 ¿cuánto me da esto? menos 11 raíz de 5 menos 1 raíz de 5 menos 1 raíz de 5 menos 1 raíz de 5 cuando es menos 1 ese menos 1 está multiplicando puedo sacar el 1 y que me quede menos raíz de 5 ¿estamos? ¿todo claro? este ejercicio que es el 15F yo lo que tengo acá es esto por esto ¿bien? o sea que sería toda una raíz raíz de raíz sería no esto es una raíz y acá está por esto ¿qué hago en este caso? distributiva distributiva bien voy a tener 5 raíz de 3 menos y hago lo primero o sea menos 2 raíz de 6 por 1 me queda menos 2 raíz de 6 menos 2 raíz de 6 por menos 8 raíz de 8 por menos raíz de 8 es un trabalengua menos 2 raíz de 6 ahí está menos 2 raíz de 6 menos raíz de 8 menos por menos más más 2 raíz de 6 por 8 podemos poner el 8 abajo de la misma raíz ¿estamos? como este es cuadrado y este es cuadrado podemos poner todo abajo de la misma raíz y si no queremos poner todo abajo de la misma raíz hacemos por raíz de 8 ¿estamos? ¿podrías explicar de nuevo el método profe porque no no entendí lo que se hace aquí es distributiva yo tengo esto esa 2 raíz de 6 está multiplicando todo este término entonces si está multiplicando yo por un lado tengo que hacer 2 raíz de 6 por 1 ¿bien? y por otro lado 2 raíz de 6 por raíz de 8 menos 2 raíz de 6 por 1 menos 2 raíz de 6 menos 2 raíz de 6 por raíz de 8 más porque menos por menos más 2 raíz de 6 por raíz de 8 ¿estamos? y ahora hacemos el mismo camino o sea podemos hacer antes dejar todo esto igual y como les dije antes meter este 8 acá y hacer 6 por 8 en vez de raíz de 6 que me quede raíz de 48 o no eso lo van haciendo como ustedes quieran el resultado va a ser el mismo ¿bien? si lo que tenemos que hacer ahora es factorizar este 6 y factorizar esto o ponele lo dejamos como estaba antes raíz de 6 vamos a hacer algo lo vamos a dejar así como está este 6 ¿cómo lo puedo expresar? en vez de 6 si lo factorizo 2 por 3 2 por 3 2 por 3 este 6 2 por 3 bien y el 8 ¿qué me quedaría en el 8? 2 por 2 al cuadrado muy bien esperen que estoy peleando con estoy peleando un poco con el powerpoint 2 por 2 o sea en vez del 8 sería 2 por 2 al cuadrado ¿bien? profe ¿por qué podríamos ahí? a ver primero ¿quién? el 2 por 8 ahí no entiendo que no, no acá me equivoqué yo es 2 por 3 es este 6 este 6 es 2 por 3 y 2 por 3 y acá la raíz de 8 es 2 por 2 al cuadrado 2 por 2 al cuadrado ¿bien? ahora separamos raíces separamos acá las raíces nos queda ¿por qué quedó positivo si allá hay una resta? ¿acá? sí o sea cuando hicimos distributiva porque vos tenés menos 2 raíz de 6 y menos raíz de 8 el menos por menos queda más entonces acá podemos separar en vez de poner todo abajo de la misma raíz hacemos otra raíz que sea de 3 acá podemos separar ¿no hace falta simplificar ahí brojo? ¿no es necesario? acá sí sí ahí lo vamos a hacer acá volvemos a agregar la otra raíz de 3 y acá que tengo raíz de 2 esto se me va ¿cómo me queda esas 2 raíces o sea esa raíz de 2 al cuadrado me queda 2 nomás ¿me siguieron? sí ahí se puede simplificar menos 2 raíz de 2 por 3 más 2 raíz de 2 por 3 lo que pasa que esta 2 raíz de 2 por 3 está multiplicándose a esto no, no, no claro en el de arriba en la parte de arriba dice menos 2 raíz de 2 por 3 más 2 raíz de 2 por 3 o sea más y menos se simplifica yo lo que puedo hacer sí o sea te puede cancelar pero estas 2 raíz o sea estas 2 raíz de 2 por 3 están multiplicándose a esto está solito sí, sí, sí está separado por términos por eso bien yo hice otra forma bueno vamos a ver si llegamos a lo mismo acá tengo 2 raíz de 2 2 raíz de 2 2 ¿cómo me quedaría acá? 2 por 2 4 ¿bien? 2 por 2 4 y 2 raíz de 2 por 2 raíz de 2 no perdón raíz de 2 por raíz de 2 ¿qué me queda? raíz de 2 al cuadrado raíz de 2 al cuadrado y raíz de 2 al cuadrado ¿qué es? 2 2 ¿bien? lo voy a hacer en otra parte yo lo que tenía era 2 raíz de 2 por raíz de 2 por raíz de 2 por 2 ¿bien? ¿bien? esto se está todo multiplicando por 2 yo puedo multiplicar primero los números 2 por 2 4 por y acá y acá voy a tener raíz de 2 al cuadrado por raíz de 3 ¿bien? y esto es lo que se simplifica raíz de 2 al cuadrado es lo mismo que tener raíz de 2 todo al cuadrado ¿bien? esto es exactamente lo mismo que cuando se simplificó acá ¿no? sí entonces quedaría 4 por 2 por raíz de 3 4 por 2 por raíz de 3 sí este 4 por 2 ¿cuánto me da este 4 por 2? 8 8 y ahora saco factor común ¿qué saco factor común? ¿qué está en todos los términos? raíz de 3 está raíz de 3 muy bien caro ¿bien? ¿qué tengo? en el primer término tengo 5 raíz de 3 menos en el segundo término tengo 2 raíz de 2 más 8 2 ¿cómo quedaría esto? ¿qué puedo hacer? sumar los números 5 más 8 5 más 8 ¿cuánto da? 13 13 13 menos 2 raíz de 2 por raíz de 3 este sería el resultado ¿ahí se terminó, profesor? ahí se puede decir que se terminó lo que podés seguir haciendo es volver a aplicar distributiva si aplicas distributiva te vuelve a quedar algo como esto o sea si aplicas a esto la aplicada distributiva te va a quedar 13 raíz de 3 menos 2 raíz de 2 por raíz de 3 ¿qué resultados que oré? fíjense que lo primero que hicimos acá fue descomponer el 6 nos quedó 2 por 3 descompusimos el 6 2 por 3 descompusimos el 8 2 por 2 al cuadrado después separamos todo por raíces separadas me queda 2 raíz de 2 por raíz de 3 2 raíz de 2 por raíz de 3 y acá también 2 raíz de 2 y como acá me quedaría raíz de 2 al cuadrado es lo mismo que poner el 2 solito ¿me gustaría acá sacarle? profe ¿hay alguna manera de saber si llegamos bien al resultado? ponerle una manera de comprobarlo o algo así la verificación la verificación que existe es hacerlo con la calculadora ¿bien? o sea este es un número horrible espantoso irracional ¿para qué me dé 13 fiores? porque yo acá en los tres términos tengo raíz de 3 y es lo que saco como factor común entonces después me queda 5 más 8 este 5 más 8 queda 13 chico la única forma la única forma es poner en la calculadora 5 raíz de 3 menos 2 por raíz de 6 por y ver el resultado que te da y tiene que ser el mismo resultado que te da acá ¿no? o sea o sea que el 2 no se suma no se resta digamos no puede hacerse nada ese 2 porque ese 2 está acompañado con la raíz de 2 no es un 2 solito y el 2 y el 2 por raíz de 2 es 2 por raíz de 2 digamos no es 4 no es un número sencillo que yo puedo aplicar digamos porque o sea si yo acá le pongo el valor que tiene claro no es un número natural o un entero es un número irracional lo que me va a quedar acá por eso lo dejo expresado todo como raíces ¿estamos? a ver el ejercicio 15 bueno lo vamos a dejar el ejercicio bueno este ejercicio es uno igual que este profe sí y si usted nos toma en el cuestionario ¿cómo hacemos nosotros para poner raíz cuadrada por ejemplo en la computadora? eso estoy viendo cómo se puede hacer si no de última te podríamos poner respondido en la hoja y te mandamos la hoja o sea si de todos modos tenemos que mandar el PDF podemos hacer así sí 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 también pero es para que ya el módulo lo autocorrija pronto te puede hacer las ecuaciones si vos las escribís en la barra de buscar de arriba de Chrome las ecuaciones pronto las puede resolver si querés poner una raíz tenés que poner SQRT y el número al costado ah bueno bueno eso voy a ver eso voy a ver mañana cómo se puede escribir ecuaciones en los resultados y si no buscamos algo qué sé yo que diga raíz ponemos raíz qué sé yo vamos a ir viéndolo a eso que se pueda seleccionar la respuesta o que sea de opción o que sea de opción y se pueda seleccionar la respuesta sí también lo que pasa que eso es muy sencillo de resolverlo si es multiple choice claro ese cosito cómo se pone ese cosito con el teclado en internet están los símbolos ah copiar y pegar copiar y pegar bueno vamos a probar si eso funciona en el mood alt 255 a ver alt 251 255 ah pero eso me pone su vez bueno bueno dejemos jugar vámonos el fin de semana vamos a averiguar cómo se hace eso chicos cómo puedo proceder acá qué les parece tiene que aplicar la no sé si se llaman propiedades o no de la racionalización se puede racionalizar sí y hay otra forma también para hacerlo ¿cómo? autorizar lo que yo tengo acá es una división y la división ¿qué es con respecto a la suma y a la resta? distributiva distribuimos el denominador distribuimos el denominador distribuimos el denominador muy bien estoy muy orgullosa de ustedes gracias esperemos que el que dijo gracias también se le haya ocurrido tres a mí no se me ocurrió así que ahora se te ocurrió así que bueno dijiste gracias muy bien ¿cómo ponemos el 27? para no poner 27 ¿qué es el 27? tres por nueve muy bien tres por tres al cuadrado muy bien tres por nueve tres por tres por tres tres por tres tres mejor dicho tres por tres al cuadrado muy bien abajo que tengo raíz de tres bien seguimos menos y acá tengo nuevamente una fracción donde la parte de arriba tengo cinco raíz de tres sobre raíz de tres bien ¿qué pasa con este cinco raíz de tres sobre raíz de tres? se simplifica se simplifica esta raíz de tres se va con esta raíz de tres me queda todo este término como menos cinco bien todo este término me queda menos cinco sí ¿eso sería como parte de la racionalización o estoy confundiendo no esta forma no es por racionalización ahora vamos a hacer por racionalización y acá lo mismo este tres al cuadrado ahí se podría ir la raíz se va la raíz y me quedaría por tres aparte digamos vamos vamos ¿me siguen? o sea el exponente del tres al cuadrado se simplifica con la raíz con su raíz solamente me va a quedar raíz de tres solita o sea me quedaría esta partecita bien esa partecita solita ¿de dónde salió ese resultado? ¿qué resultado? o sea el número es el tres raíz de tres por tres de acá veintisiete factorizado si factorizamos el veintisiete queda tres por o sea tres por tres por tres que se puede poner como tres por tres al cuadrado bien si ustedes se fijan y ahí se puede simplificar la raíz de tres nuevamente podemos simplificar la raíz con la otra raíz y que me queda solamente acá tres por tres tres por tres tres por tres ¿cuánto es? nueve menos cinco ¿cuánto es nueve menos cinco? chicos ¿ustedes se pueden creer que todo este kilojo era cuatro? este ejercicio profe me parece que lo hicimos hoy en la tutoría ¿en la tutoría puede ser? sí sí si vos querés racionalizar esto tenés que multiplicar y dividir por raíz de menos tres y tenés que llegar al mismo resultado se debería llegar al mismo resultado ¿bien? vamos este ejercicio de racionalización esto es racionalización vamos a hacer racionalización ¿les parece? ¿cuál quieren hacer? ¿el 15i? el 15i racionalización ¿qué es la racionalización? las operaciones con raíz la racionalización es una operación que permite llevar las raíces al numerador ¿bien? yo tengo que expresar esto sin que las raíces me quedan abajo capaz que el numerador me queda un chorizo así pero abajo no tengo raíces esa es la racionalización hay dos formas de realizar la racionalización y yo lo explico en un video que ya está cargado incluso ¿de qué va a depender? de esto ¿y para qué te sirve que te queden las raíces en el numerador y no en el denominador? para operar para operar y esto racionalización más que nada lo tienen que aprender a usar para hacer lo que es límite derivada de interales porque las raíces que no van a tener 5 u 8 van a tener X o X por Y o Y la racionalización nos permite aprender de lleno las propiedades de la radicación ¿se cortó chicos mi audio? no de lleno las propiedades de la de la radicación para después cuando hagamos cuando estudien límites derivados integrales van a tener que aprender a usarlo ¿bien? a ver ¿a qué voy? por ejemplo ustedes los ejercicios que acá tienen una X por ejemplo voy a tener raíz de 5 raíz de X ¿no? 4 sobre raíz de X ¿me siguen? sí vamos el otro no, sí bueno pero le quiero explicar para qué sirve esto cuando esa X toma valores negativos ¿qué pasa con esto? ¿cómo? si yo tuviera por ejemplo nos vamos a centrar acá que es el ejercicio que vamos a hacer ¿te da vuelta? no espera insertar ecuación yo tengo por ejemplo este ejercicio 4 sobre raíz de X que si yo por ejemplo la madre perdón por la palabra pero por ejemplo 3 raíz de X ¿bien? ahí me queda eso cuando X toma valores negativos bueno acá se podría resolver pero ponga supongamos que yo tengo 4 si X toma valores negativos esto no tiene solución tampoco en el 0 tampoco en el 0 entonces la racionalización me permite modificar a lo mejor acá abajo no es X a lo mejor acá abajo es X menos 4 y cuando X toma valor de 4 4 menos 4 me queda 0 ¿bien? o X toma valor de menos 1 menos 1 menos 4 me queda menos 5 entonces modificar esto para que pueda tener una solución ¿bien? de eso se trata básicamente el límite muy agarrado de los pelos la definición que acabo de dar pero bueno para eso sirve obviamente que yo siempre que tengo esto esto lo hago con la calculadora ¿no? usted me dice para que si yo puedo poner ahora si yo acá pongo X acá pongo Y acá pongo Z y con la calculadora no puedo poner entonces sí o sí tengo que aprender a hacerlo de otra forma a resolverlo de otra forma ¿estamos? bueno la racionalización como le dije se realiza de dos formas la primera forma es cuando yo tengo algo como esto que tengo un solo término sí ¿para que te corte yo? con tres formas sería había dos y una tercera también ¿cuál era la tercera? dejame que lo busque y te digo dale las dos formas que yo les explico en el video es cuando el denominador es de un solo término como acá acá yo tengo un producto pero no tengo dos términos el término es cuando tengo un más un menos se hace una forma y cuando yo tengo algo así que el denominador tiene dos términos se hace de otra forma profe yo lo estudié también de tres distintos casos digamos bien con la resta como tiene ahí en la pantalla otro cuando la x o sea tiene la raíz cuadrada y esa x tiene un exponente sí ¿se entiende? bueno eso y después la sí y después la otra la más común digamos la raíz cuadrada de x sobre o un número bien sí o sea la segunda y la tercera nosotros lo tomamos como un solo mismo ah perfecto ahora vamos a ver yo lo que tengo que hacer para racionalizar es buscar una fracción equivalente a esta para que sea equivalente a esta yo tengo que multiplicar y dividir lo mismo yo multiplico y divido papitas bueno sigo teniendo la misma fracción bien el problema está en si yo multiplico papitas y divido manzanas ahí se dificulta entonces ¿cómo arranca? escribiendo lo mismo que tengo bien que tengo 5 raíz de 27 menos 2 raíz de 3 abajo que tengo 2 raíz de 27 7 me faltó el 2 menos 3 raíz de 3 eso es lo que yo tengo ¿bien? ahora tengo que multiplicarle y dividirle lo mismo que va a ser una fracción que va a multiplicar y dividir ¿qué multiplico y qué divido? lo que tengo abajo como denominador lo mismo pero cambiado de signo bien en vez de tener 2 raíz de 27 menos 3 voy a tener 2 raíz de 27 más 3 creo que eso ocurre solo cuando está el segundo la segunda raíz negativa si tengo si acá en vez de un menos tengo un más acá pongo menos o sea solo cambia el número que empieza de los términos yo lo único que cambio es acá o sea yo en el denominador voy a tener 2 términos ¿bien? acá voy a tener o una suma o una resta si tengo una resta copio lo mismo pero sumando si tengo una suma copio lo mismo pero resta ¿bien? le cambio el signo fíjense que lo que yo tengo es lo mismo nada más que en vez restar ahora vamos multiplicamos lo mismo con diferentes signos ajá exactamente eso ¿me siguen? bien bueno lo que vamos a hacer ahora es poner todo en la misma fracción o sea pongo así cierro paréntesis por abro paréntesis y copio todo y cierro paréntesis bien lo mismo abajo acá abro paréntesis por abro paréntesis pongo el por y me pone el dos agro paréntesis y copio todo eso y cierro paréntesis ¿bien? metí todo en la misma fracción esto no existió más listoso por es lo mismo chicos ¿no? lo que acabo de hacer se dieron cuenta que no modifique nada o sea o sea como que se unió todo muy bien ahora hay una propiedad que se llama de binomios conjugados que es lo que hay que aplicar acá el binomio conjugado es de esta forma dice que si a más b por a menos b es igual a al cuadrado a al cuadrado menos b al cuadrado ¿bien? y eso es lo que yo tengo que realizar acá si ustedes se fijan a es 2 raíz de 27 b es 3 raíz de 3 yo acá abajo tengo un binomio conjugado lo que se está restando después se está sumando es un producto de binomios conjugados entonces el producto de binomios conjugados me dice que su resultado es el primero al cuadrado o sea sería todo esto al cuadrado menos el segundo al cuadrado vamos a escribirlo o sea que a ahí sería es acá raíz cuadrada de 27 menos 2 raíz cuadrada de 3 al cuadrado no a es 2 raíz cuadrada de 27 yo el binomio conjugado lo tengo abajo no en el numerador ¿por qué no lo tengo en el numerador? porque lo de abajo creo que menos 2 yo arriba tengo menos 2 raíz de 3 pero más 3 raíz de 3 no tengo no tengo no tengo abajo tengo lo mismo nada más que conjugado quiere decir cambio de signo o sea yo abajo tengo menos 3 raíz de 3 y más 3 raíz de 3 yo arriba tengo menos 2 raíz de 3 más 3 raíz de 3 ¿se dan cuenta la diferencia? no este numerito si este numerito fuera un 2 si este 3 en vez de 3 fuera un 2 yo tendría un binomio o sea un producto de binomios conjugados ay sí porque serían iguales pero no son iguales ahora claro no o sea acá tengo claro a es un número o sea acá es 5 raíz de 27 acá es 2 raíz de 27 no es lo mismo acá acá B es 2 raíz de 3 y acá B es 3 raíz de 3 no es lo mismo arriba no tengo un producto de binomios conjugados abajo sí queja pero cuando empezamos no teníamos que multiplicar la fracción por otra igual de distintos signos que es lo que hicimos acá nosotros empezamos así nosotros empezamos así buscamos el denominador al denominador le cambiamos el signo y lo multiplicamos acá y lo dividimos acá eso es multiplicar y dividir acá lo multiplicamos y acá lo dividimos bien acá lo metimos todo en la misma fracción y ahora operamos abajo como abajo tiene la forma de esto de un producto de binomios conjugados ponemos directamente su resultado ¿cuál es A? acá A vendría siendo 2 raíz cuadrada de 27 al cuadrado raíz cuadrada de 27 y si es A al cuadrado es todo esto al cuadrado y después pone menos que es B que es B 3 raíz cuadrada de 3 muy bien acá nuevamente hacemos 3 raíz cuadrada de 3 todo esto al cuadrado ¿bien? ¿me siguen? ¿qué se puede hacer arriba? arriba vamos a expresar todo como raíz de 3 vamos a expresar todo y si no se puede hacer distributiva también ¿no? se puede hacer distributiva pero vamos a expresar el 27 como raíz de 3 a ver si podemos cancelar algo primero ¿bien? entonces nos va a quedar 5 3 por 3 al cuadrado 3 al cuadrado menos esto va abajo menos 2 raíz de 3 todo esto por profe ¿no sería como más corto digamos trabajarlo como descomposición de factores primos como veníamos haciendo anteriormente? para no trabajar el conjugado ya que es una son muchos términos y muchos signos también ¿sí? ¿sí? este ejercicio no está en la parte de racionalización así que tranquilamente lo puedes hacer de la otra forma yo lo hice de la otra forma y se me hizo mucho más sencillo porque no trabajamos una suma en el denominador solamente un solo término tal cual tal cual yo lo que quiero es para no hacerlo yo lo que quiero es ¿cuál es el tema? yo necesito que ustedes aprendan a racionalizar y por la hora y por la hora no llego después a hacer los ejercicios de racionalización por eso este lo planteo como racionalización ¿estamos? profe sí yo no entendí nada ¿vos viste los videos? sí pero del principio ahí cuando se multiplica la fracción entera por otra fracción igual de distinto signo claro y abajo se hace el lo metí todo una vez más fracción acá acá había dos fracciones y acá hay una sola fracción multiplicando los numeradores por un lado y los denominadores por el otro acá hay ese producto de fracciones multiplica el numerador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción y el denominador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción ¿estamos? y acá hago producto de binomios conjugados ahora lo que yo estoy haciendo es simplificando esto de arriba para poder multiplicar más fácil claro para después poder multiplicar más fácil el primer término me quedaría así o sea el primer producto todo eso por esperen que hablo paréntesis ahí va dos nuevamente tengo tres por tres al cuadrado más tres raíz de tres obviamente como nos dijo nuestro compañero como tenemos todas raíces de tres o de raíces que se pueden expresar como raíz de tres yo esto lo puedo cancelar desde un comienzo lo que quería hacer es que ustedes aprendan a racionalizar ¿bien? obviamente que los ejercicios de racionalización muchos son así no tengo en los postres una raíz tengo en un término una raíz y en otros números pero bueno vamos a aprender bueno arriba este tres raíz de tres al cuadrado se me va me queda pesado como tres esto se me va afuera como tres tres por cinco quince menos dos raíz de tres por acá exactamente lo mismo este tres al cuadrado con la raíz se me va me queda acá afuera dos por tres seis ¿me sigue? sí sí bien quince menos dos tengo quince raíz de tres menos dos raíz de tres trece raíz de tres 13 raíz de tres y acá tengo seis raíz de tres más tres raíz de tres nueve raíz de tres esto es igual a que o sea lo que me queda hacer ahora es multiplicar trece raíz de tres por nueve raíz de tres ¿estamos? trece por nueve ciento diecisiete ciento diecisiete ciento diecisiete raíz de tres por raíz de tres raíz de tres al cuadrado raíz de tres al cuadrado después se simplifica muy bien raíz de tres al cuadrado raíz de tres al cuadrado se simplifica me queda tres solo ciento diecisiete por tres me queda tres cincuentivo ¿bien? en el denominador me quedaría tres coma cincuentivo se va todo esto y me queda tres cincuentivo ¿estamos? y ahora tengo dos raíz de veintisiete al cuadrado se simplifica la raíz con la potencia muy bien pero esta potencia la potencia ¿es otra potencia podría ser? no ahí cambiaría el signo tengo una sola potencia está acá o esto que se puede expresar como potencia pero no nos conviene la potencia es distributiva con respecto a la multiplicación o sea que sería entonces en la parte de abajo me quedaría dos al cuadrado al dos también muy bien me quedaría dos al cuadrado ¿cuánto es dos al cuadrado? cuatro cuatro por la raíz de veintisiete al cuadrado veintisiete bien lo mismo sucede acá ese cuadrado me va al tres y a la raíz de tres tres al cuadrado nueve raíz de tres al cuadrado tres tres esto es igual a trescientos cincuenta y uno cuatro por veintisiete menos nueve por tres ochenta y uno ¿bien? acá no es por por ¿me siguieron? es un ejercicio bastante complicado para hacerlo con racionalización por el tema de que tiene muchas raíces pero por ejemplo estos casos son un poco más sencillos ¿bien? ahora vamos a hacer a ver si hay algún ejercicio de racionalización ¿todo esto entra en el primer cuestionario profesor? sí bien vamos a hacer este no este no este al final logaritmación entra o no entra logaritmación no va a entrar chicos no lo vimos así que no lo voy a tomar vamos a hacer este así terminamos yo lo que tengo que hacer acá siempre lo que tengo que hacer cuando racionalizo es multiplicar y dividir por algo que haga que después las raíces se me cancelen ¿bien? eso es lo que yo tengo que buscar una forma de cancelar siempre cancelar las raíces es buscar la forma de que lo que haya en el exponente sea igual índice que la raíz el índice y el exponente tienen que ser iguales por ejemplo si yo acá tuviera para si yo acá tuviera la raíz quinta de 2 por ejemplo yo tengo que buscar que a mí o sea tengo que multiplicar y dividir por algo que haga que esta raíz se me vaya para que esta raíz se me vaya ¿cuál tiene que ser el exponente de 2? raíz cuadrada raíz a la 4 de 2 quinta la raíz a la quinta está siempre yo lo que tengo que modificar es el exponente acá yo acá tengo el exponente de 2 que está a la 1 tendría que agregarle un 2 a la cuarta ¿me explico? eso quería decir no me salió bien si yo le agrego la raíz de 2 a la cuarta soluciona un problema entonces acá sería agrego lo mismo bueno raíz de 5 pero acá en vez de 2 va a ser 2 a la cuarta ¿bien? ¿y qué voy a y qué voy a poner abajo? lo mismo lo mismo yo no pongo lo mismo no es una fracción equivalente me estoy mandando cualquiera ¿estamos? ¿entonces cómo llegamos a lo que está al lado del 4? ¿cómo lo que está al lado del 4? o sea la raíz quinta de 2 lo voy a borrar porque no es el mismo ejercicio y yo tengo que buscar cuando tengo ejercicios así que son de un solo término esto sería el denominador de un solo término ¿bien? lo que tengo que buscar es una raíz la raíz que yo ponga va a tener el mismo índice que la otra y el exponente que va a tener el número va a ser el índice de la raíz menos el exponente que ya tiene es un trabalengua pero bueno ¿por qué quedó 4 exponentes? porque ¿cuál es el índice de la raíz? 5 ¿y cuál es el exponente que tiene 2 acá? 1 5 menos 1 4 o sea que siempre que el índice es más grande que el exponente se hace la diferencia y en la otra raíz se pone de exponente la diferencia ¿cierto? claro tenés que hacer la diferencia del índice actual menos el exponente actual y este va a ser el exponente de lo que vos vayas a agregar el índice siempre va a ser el mismo el índice va a ser el mismo y el radicando digamos en este caso el 2 va a seguir siendo el mismo yo lo único que voy a modificar de esta raíz a la que yo agregué va a ser el exponente ¿el exponente del 2? el exponente del 2 ¿bien? y si el índice es más chico que el exponente si el índice es más chico que el exponente primero lo simplificás por ejemplo supongamos que yo tengo esto no lo tengo ¿no? y esto es por ejemplo en vez de 2 tengo 2 2 a la séptima ¿bien? esto se simplifica también o sea si yo si yo expreso esto tiene que poner 2 elevado a la quinta por claro esto es igual claro esto es igual en vez de tener a la 7 voy a tener a la quinta por ¿dónde tengo acá? acá acá 2 al cuadrado ¿bien? raíz 5 de 2 a la quinta se me simplifica me va a quedar 2 por raíz quinta de 2 al cuadrado ah si entiendo bien acá me va a quedar la raíz quinta de 2 al cuadrado pero acá voy a tener un 2 por que es el que saqué y ahora ¿qué sumo? o sea ¿qué multiplico y qué divido? en este caso ah no los 2 el 2 y la raíz no necesariamente el 2 o sea la fracción a la raíz puedo solamente multiplicar y dividir por la raíz y en tal caso ¿cuál sería? ¿raíz de 5 o sí o sí? raíz quinta de 2 al cubo de 2 al cubo bien acá abajo también me va a quedar raíz quinta de 2 al cubo bien ¿qué pasa con esto? cuando yo lo junto en la misma fracción bien me queda así ¿y qué pasa en el denominador? se junta todo yo puedo poner todo debajo de la misma raíz queda lo mismo esta raíz quinta de 2 la pongo debajo de la otra raíz me queda raíz quinta de 2 por 2 a la cuarta ¿qué es raíz quinta de 2 por 2 a la cuarta? ¿qué es 2 por 2 a la cuarta? 2 a la quinta o se suman los exponentes es 2 a la quinta se sumarían los exponentes 4 más 1 5 ¿qué es raíz quinta de 2 a la quinta? 2 2 le simplifica y me queda 2 bien ahora lo que me queda hacer ¿qué me quedaría por hacer? simplificar la raíz de arriba no se puede simplificar la raíz de arriba dividir 4 dividido 2 ahí está dividir 4 dividido 2 4 dividido 2 entonces su resultado sería 4 dividido 2 es 2 bueno raíz 2 por raíz de 5 y 2 a la cuarta bien si yo sigo con este exactamente lo mismo esto quedaría acá con el 4 esto se me va y acá acá abajo también multiplicaría eso este 2 al cuadrado o sea este 2 al cubo lo puedo meter abajo de esta raíz bien 2 al cubo por 2 al cuadrado ¿cuánto me queda? 2 al 5 2 al 5 2 al 5 2 al 5 bueno acá por ejemplo yo esto ya lo puedo modificar no hace falta llegar al último paso para yo restir total como acá nada está sumando y nada está restando todo se está multiplicando dividiendo yo este 4 ya lo puedo cancelar por este 2 ¿no? ya lo puedo hacer a eso y que arriba me quede 2 en vez de 4 ¿no? claro es lo mismo hacerlo ahora que al terminar es lo mismo obvio entonces esto ya no lo voy a tener más acá voy a tener un 2 arriba voy a tener 2 raíz quinta de 2 al cubo y abajo ¿qué voy a tener? raíz quinta y te queda 2 me queda 2 bien 2 dividido 2 1 entonces ahí el resultado es raíz quinta de 3 raíz quinta de 2 al cubo ¿me siguieron? perdón sí ¿alguna duda? es quilombo sí la verdad chicos que es un quilombo es un requilombo pero por eso es súper importante que se sepan las propiedades si ustedes saben cuándo se puede distribuir cuándo tengo raíz de una raíz o qué pasa cuando tengo potencia de otra potencia mientras se sepan las propiedades el ejercicio se resuelve solo el problema está en cuando no lo sabemos y distribuimos cuando no se puede muchas veces lo que suelen hacer muchas veces lo que suelen hacer por ejemplo cuando tengo acá por ejemplo en este ejercicio en este ejercicio no lo voy a hacer lo voy a empezar nomás porque ya es la hora tengo 3 sobre raíz de 2 menos 1 ¿bien? ¿yo qué tengo que multiplicar y dividir? en este caso es un denominador de dos términos ¿por qué me hace eso en igual? es un denominador de dos términos entonces multiplico y divido el denominador con la particularidad de que está cambiado de signo claro el binomio conjugado bueno cuando yo junto acá aguardate un segundo cuando yo junto acá la raíz las dos fracciones mejor dicho a mi me queda 3 por esto ¿bien? y abajo me queda bueno el primer binomio por su binomio conjugado ¿no? no voy a eso a lo que voy a mi lo que me queda arriba es 3 por todo esto o sea me quedaría 3 raíz de 2 más 3 si yo hago distributiva ¿me explico? esto acá este 3 va a la raíz de 2 primero y después va 3 por 1 después ¿me siguen? muchas veces lo que hacen es a esto o sea esto es si yo hago distributiva la raíz de 3 3 por 1 3 es así ¿no? muchas veces lo que me hacen es ponerme 3 raíz de 3 más 1 ¿bien? es como que eliminan este paréntesis pero hacen el 3 solamente por la raíz estoy diciendo raíz de 3 y raíz de 2 perdón pero bueno este 3 lo multiplican solamente por la raíz y al 1 lo dejan como está y eso está mal porque el 3 está multiplicando a las 2 cosas ¿estamos? profe a los 2 términos digamos claro el 3 está multiplicando a los 2 términos entonces hago distributiva 3 por raíz de 2 3 raíz de 2 3 por 1 3 esto es lo correcto esto está mal acá lo único que hicimos fue multiplicar 3 a la raíz de 2 y el 1 lo dejamos como está esto está mal ¿entendés? esto está prohibido no fuera de jodas muchos de los chicos cuando me resuelvan racionalización me hacen esto al final capaz que está todo bien hecho y después se manda un error como esos que si vamos al caso es la propiedad más fácil que la distribución de la multiplicación con respecto a la suma o la resta es lo que vemos creo que en cuarto grado de la primaria así que solamente tienen que ir prestando un poco de atención creo que en la parte de abajo también se hace distributiva en ese ejercicio y en ese ejercicio no se hace distributiva a ver ustedes me dan lengua y yo sigo ¿no? yo no los largo no abajo no se hace distributiva porque tengo el producto de binomios conjugados el producto de binomios conjugados se lo voy a explicar ahora para que quede claro es una distributiva ¿no? ¿qué pasó acá? es una distributiva o sea el binomio conjugado dice que yo tengo a más b por a menos b ¿bien? si yo hago distributiva tengo que hacer a por a ¿cuánto es a por a? al cuadrado al cuadrado después hago b por a ¿cuánto es b por a? pero más por menos 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 raíz al cuadrado tengo menos b por a tengo más b más b por a más b por a ¿bien? después tengo a por menos b menos a por b y después tengo menos b más b por menos b menos b al cuadrado b al cuadrado claro y después lo que está en el medio se cancela y te quedan los dos claro b por a es igual a a por b es lo mismo porque la multiplicación es conmutativa puedo poner primero uno y después lo mismo es lo mismo entonces menos b por a menos más b por a menos a por b ¿qué me pasa ahí? claro se termina ahora se cancela se cancela entonces ¿qué me queda solamente? al cuadrado menos b al cuadrado o sea el producto de binomios conjugados simplemente es una distributiva nada más que gente ya lo lo hizo antes entonces bueno nosotros en vez de hacer todo esto directamente ya le ponemos al cuadrado menos b al cuadrado ¿estamos? chicos los liberos tienen 10 minutitos para la próxima bueno espero que estudien mucho y algún de 8 a 11 de la noche van a tener tiempo para responder al cuestionario pero a las 6 de la tarde tenemos clases ¿y el tema de los catetos y la hipotenusa ¿ese también va a dar o no? ¿lo de cómo graficar un número irracional? ¿graficar si la hipotenusa? no ¿no? no bueno ¿cómo? a ver fuera de joda dibujar un graficar un número irracional que solamente los números irracionales que se pueden graficar son los que corresponden a raíces cuadradas no sirve para nada en la vida real entonces no lo voy a tomar lo que es hipotenusa teorema de Pitágoras todo eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos trigonometría ¿estamos? por ahí profe tenés que dimensionar una máquina que tenga raíz cuadrada de tres de diagonal y ahí tendrías que calcular esa trigonometría lo que se usa en la vida real es trigonometría seno coseno tangente podés calcular ángulos podés calcular dimensiones a partir de Pitágoras pero no vamos a usar en la vida real el teorema de Pitágoras para graficar un punto un número en una recta numérica por eso no lo doy si íbamos a ver el teorema de Pitágoras y todas las relaciones que se puede hacer de seno coseno y tangente cuando veamos trigonometría eso sí lo van a ver obvio ¿a qué altura está el poste si este ángulo da tanto y el cable tiene una longitud de tanto todo eso se ve en trigonometría ¿estamos? bueno chicos nos vemos lunes a las 6 recuerden el cuestionario y estudien mucho el fin de nos vemos chau chica anden bien chau chau nos vemos chau nos vemos profe chau 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 Gracias.